Hey, ¿qué más? Soy Catamedo, aquí transmitiéndoles porque voy para Zara, estamos aquí, hacemos 10 horas de viaje en tres, un poquito incómodo, entonces les voy a mostrar qué tal es todo el tema. ¿Para la televisora? Sí, para la televisora. Ahí nos vamos, esto prácticamente es Colombia, está arriba de gente de Colombia, entonces ahorita, ahorita les muestro, chao. Esto es lo más cercano al infierno, al propio infierno, pero no importa. Para eso vinimos a sufrir, pues también, sufriendo también se pasa bueno. Y estamos acá en el tren de Moscú a Zara, de verdad, es bastante complicado, hace mucho calor, de verdad, decían ven a Moscú que aguantarás frío, todas las chaquetas se vinieron de paseo, hay demasiada gente, estamos sudando, la gente se están pelotando, se está quitando la ropa, es horrible. Es prácticamente el tren de los hinchas de tren. Esto está fresquito, fresquito. Como para alguien que se quede a ronchar, bueno, adiós. Uy, mary. Las cobijas pican. Les cuento que ya llegamos después de 10 horas de calor infernal, ya estamos aquí en Sarans, trabajando gratis para ustedes, por el amor a la selección, entonces esta es la estación de Sarans, zona, como les conté, a 10 horas de Moscú, pero bueno, finalmente ya estamos acá, son las 7 de la mañana, entonces preparándonos, esto viene repleto, repleto de colombianos. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo nos va en el estadio. Después les cuento. Finalmente llegamos al estadio, estoy demasiado feliz. Después de como un montón de horas de viaje, de todo, ales muestra al estadio, saludos a todos. Bueno, la polla es 2-0 ganando Colombia, ¿sí o qué? 2-1, yo 2-0. Ah, bueno, 2-1, yo 2-0. Laura, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hace mucho calor, pero ya llegamos a apoyar a nuestro equipo. Bueno, ya llegamos aquí a Samara, al estadio de Samara, con toda la gente, saludos. Bueno, vamos a ver, el pronóstico es que Colombia sí o sí tiene que ganar, entonces... El pronóstico del tiempo es que hace mucho calor. Y trajimos toda la maleta equivocada, gracias. Trajimos jeans, chaquetas, palacidos, guanas, guantes. Erramos, erramos, hemos fallado. Hemos fallado un montón. Ahorita desde el estadio los saludamos. Bye. Bueno, y llegamos aquí a una mezquita que fue construida apenas en el 2001, pero es una belleza, está haciendo un calor del demonio horrible, pero bueno, mucho colombiano, la gente sigue celebrando, entonces, chévere. Bueno, y una de las cosas que le pasa a uno en Rusia por no entender el idioma es que aquí este señor dijo que nos venía a recoger para ir a Samara porque seguimos firmes con la selección y resulta que somos seis, con seis maletas grandes y este señor llega en este carrito. Entonces, resulta que no caben las maletas. Miren, les muestro cuando abrió la puerta trasera. Sí señor, lo que nos encontramos. Un repuesto. Y las maletas están acá. ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos. Pero esto es lo que pasa cuando uno habla mucho con los rusos, le manda las fotos de las maletas, le dicen que somos seis personas y nos sale con esta, prácticamente es como una loncherita. Aquí estamos, ahí está el señor tratando de resolver. Y eso es lo que se veía en las afueras de Kazak. ¡Seguimos acá en Kazak! ¡Seguimos! ¡Seguimos para Samara! ¡Vamos! ¡Vamos!